Hola a todos y bienvenidos al canal. Tenía ya muchas ganas de hacerme un cambio en el pelo, pero la verdad es que no quería algo muy permanente, por si acaso, y he decidido ponerme un baño de color. Estaba ya muy cansada de mi pelo, así que esperemos que me quede bien. El producto que voy a utilizar es este, un baño de color de la marca Dely Plus, de Mercadona, el número 526 en tono violín, y es 0% amoníaco, con aceite de argán, bambú y macadamia. Aquí, como podemos ver, muestran el antes y el después, cómo quedaría, y no sé, esperemos que me coja el color y que me quede guay. La verdad es que allí había un montón de tonos, no sabía cuál coger, estaba entre este y un tono rojizo, los dos me gustaban, pero al final me decanté por este, que yo creo que va a quedar muy chulo. Lo primero que voy a hacer es desenredarme el pelo, y como veis, se me cae un montón el pelo desde que me quedé embarazada, en el tercer trimestre más o menos, se me cae un montón, un montón a manojo. Bueno, por aquí tenemos las hojas de instrucciones, que la verdad es que el paso a paso es bastante sencillo, y te viene con dos guantecitos, que es menos mal, porque no tenía yo ni guantes. Aquí tenemos los productos del paso número 1, y la mascarilla, que sería el paso número 2. También he cogido el cuenquecito con la brocha, por si acaso, y esta crema, que es Aquapor, de la marca Uncerin, es como una vaselina, y me la voy a aplicar en lo que es la frente, la parte de la oreja y la nuca, para que, por si acaso, para no mancharme lo que es la piel del baño de color. Cojo el tubito 1B, y lo echo en el bote del 1A. Mezclo muy bien, y me hizo mucha gracia porque en las instrucciones te pone, rompa la punta del aplicador 1A de inmediato para evitar que el frasco explote y se produzcan proyecciones perjudiciales del producto. Me quedé loca y rápidamente le corté la punta a lo que es el botecito, digo, vaya a ser que esto explote y la liemos. Me coloco mis guantes y mi toalla. Y aquí es cuando digo, a ver por dónde le meto mano. Primero me voy a poner por la parte de adelante, en la zona de la frente y las patillas, y me voy a ayudar de esta brochita para que penetre mejor el producto y se extienda bien. Ahora abro una línea justo en medio, desde la frente hasta la nuca. Me pongo el producto y pasamos con la brocha. Y a continuación desde la línea a la oreja. Una vez que tengo ambas líneas, lo que voy a hacer es toda la parte de adelante, abriendo líneas, poniendo producto y dando con la brocha. Hace muchos años hice un curso de peluquería y me enseñaron más o menos así, pero ya os digo, hace un montón de años y no he trabajado como peluquera. Así que si meto la pata, perdonadme, pero no soy nada experta. Y además la primera vez que me estoy poniendo yo sola un tinte. Bueno, un tinte no, un baño de color, pero al final se aplica igual. Así que perdonadme, pero lo estoy haciendo como puedo. Lo que estoy haciendo es recogerme toda la parte de adelante que ya tengo hecha para poder hacerme la parte de atrás. Pero la verdad es que no tenía ni idea de cómo meterme mano. Aquí la idea era hacer líneas de oreja a oreja, poner producto y darle con la brocha. Pero la verdad es que no veía, evidentemente, y tampoco tenía mucho tacto porque como estaba con los guantes, pues no sentía ni dónde tenía la línea ni por dónde me estaba poniendo producto, la verdad. Me hace mucha gracia porque ahora veo el vídeo y veo que la línea me la hago más arriba y me estoy poniendo el producto súper abajo. O sea, no me estoy poniendo el producto directamente en la línea. Pero es que entre que no veía y con los guantes que tampoco notaba por dónde estaba la línea, pues es que por donde iba pillando iba poniendo producto. Mira, aquí en esta línea sí lo he puesto más o menos bien, justo donde he abierto el pelo, así que bien. Pero vamos, que fatal, ¿eh? Una vez que tengo toda la parte de atrás, ya por último lo que hago es poner producto en lo que es la nuca y hacia arriba. Y aquí me volví un poco loca y dije, mira, yo me voy a poner más cantidad por si acaso y lo que hice es lo que realmente te dicen las instrucciones que hay que hacer. Con el mismo bote, abrir líneas e ir apretando para que salga el producto. Lo que pasa es que no me fiaba mucho del todo porque se quedaba como atascado el bote y a veces no salía producto. Y por eso me gustaba más darle con la brocha para que se esparciera mejor. Yo creo que quedaba mejor así. Me masajeo bien para que el producto quede homogéneo por todos lados. Dejamos actuar 20 minutos. Ahora hay que poner producto en el resto del pelo. Y aquí es verdad que yo no tenía protocolo. Aquí yo iba echando el producto por donde iba pillando y masajeando el pelo. Eso sí, me iba echando pegotones y iba masajeando el pelo. No os podéis imaginar la cantidad de pelo que se me iba cayendo, pero no por el producto en sí, sino por tanto masajear el pelo y tanto darme con los dedos, se me iba cayendo un montón, un montón. Llegaba un momento que tenía los guantes tan pringados de productos que cada vez que cogía el bote se me resbalaba. Y es que era una locura. Puse el cuarto de baño, no os podéis imaginar de verdad. Lo que yo temía era dejarme trozos donde no tuviera producto y que después se me notaran los mechones de mi tono natural. Entonces por eso estaba con el pelo para un lado, con el pelo para otro, masajeando, desenredándome, pasándome los dedos, echándome más cantidad. Porque le temía. Otra vez se me cae el bote. El cuarto baño era una pasada. ¿Veis la puerta que tengo detrás, que es de color blanca? Bueno, pues ya tiene un par de lunares en tono morado y no sale, ¿vale? Por ahora le he estado dando con lejía y no sale. Así que además de tenerme el pelo, he tenido la puerta. Le he hecho un par de lunares muy monos. Sigo masajeándome, sigo esparciéndome bien el producto, que quiero que se me quede bien. Y una vez que termino, lo que hago es ponerme dos pinzitas. Dejamos actuar 20 minutos. Ahora paso a lavarme el pelo y utilizar el paso número 2, que es la mascarilla. Me tengo que lavar dos veces con shampoo y después aplicarme la mascarilla y dejarla unos dos o tres minutillos reposar. Y después enjuagar. En la ducha, no os podéis imaginar la que lié. Estaba todo morado, toda la bañera. Pero bueno, la verdad es que ahí salía todo y no me manchó nada. Aquí yo ya estaba flipando porque me estaba viendo el tono. Me estaba viendo que estaba quedando así como burdeito muy chulo y estaba súper contenta. Me quito el exceso de humedad con la toalla y a continuación me doy con el secador para dejarme el pelo totalmente seco. Me desenredo siempre de abajo hacia arriba. Fijaos como se nota ya el color. Y aquí es cuando me doy cuenta que me he puesto una camiseta igual que el tono de mi pelo. Digo, anda, mira que casualidad que me he puesto el mismo tono. Quiero hacerme las planchas para notar el resultado 100% que se vea el pelo como si hubiera venido de la peluquería. Así que me cojo todo el pelo y me dejo un poquito para irme haciendo las planchas. Me ayudo con el peine para no quemarme las manos porque es que si no me achicharro. Y así se va quitando también los enredos. La verdad es que estoy flipando porque tiene un montón de brillo. Si lo veis en el vídeo espero que se aprecie. Y el color queda súper intenso. Decidme vosotras si habéis utilizado este producto y cuál ha sido vuestra experiencia. Yo la verdad es que estoy súper contenta porque me ha dejado un brillo en el pelo y un color tan intenso que me encanta. Es que estoy disfrutando un montón porque queda súper chulo. Es que parece que vengo de la peluquería. Con el brillito que me da. Me encanta. Y nada, pues espero que te haya gustado el vídeo, que te haya entretenido. Y nada más. Que muchísimas gracias por verme. Y espero que estés por ahí para el siguiente vídeo. ¡Chau!